pero aquí consulta la consulta pagada así lastimosamente de trabajo bueno cuánto de cuantos ahí tú por ser para te voy a cobrar 100 dólares hola abuela amigos tenemos una historia que se la vamos a compartir con un caso bien triste una mujer que abandonó el lugar que abandonó el lugar y ha dejado a su marido y a su hijo en la más completa soledad eso es una tristeza tremenda ellos bueno para eso hemos contratado a un profesional tenemos al doctor que fue el doctor como le daba mario especializado en orientación familiar integral que es la orientación familiar integral pues justamente es una especialidad relativamente nueva ya tiene algunos años acá desempeñándose en el país justamente también la universidad local está dando o formando especialistas en esta rama para que puedan pues tener justamente atender este tipo de situaciones casos de violencia intrafamiliar conflictos familiares exactamente que son propios de los conflictos familiares y pues justamente fungimos una una función para la redundancia de orientadores por supuesto que sí en este momento vamos a ver qué se trata la situación pero si me tiene mi plata aquí consulta la consulta pagada así lastimosamente el trabajo pues bueno cuánto y cuánto hay tú por ser para te voy a poner 100 dólares que es una situación bastante grave pues mario tenemos que yo yo estoy colaborando con esta familia yo le puedo en chives como para como usted también ayuda a la gente de 20 dólares ya chévere pero ahorita lo voy a solicitar solamente ahorita vamos a darle 10 50 por ciento el otro 50 por ciento de la salida de la salida a la salida a la salida a la salida hacemos las cosas de la mejor manera a la salida a la salida a la salida a la salida y la consulta me promete que sí me paga a la salida a la salida vamos a ver yo sí hermano yo desconfío hasta en el sombra doctor sí sí bueno ya estamos con la familia en conflicto aquí tenemos la intervención del especialista especialista orientación familiar integral bueno aquí tenemos al hijo abandonado por su mamá y aquí